Así es, está aquí con nosotros también Omar Rivera, pues ampliando un poco más lo que manifestaba por teléfono también a través de HCH Televisión Digital, una noticia que ha estremecido el país en pleno. Bueno, mire, lamentamos muchísimo el que no se haya llegado a un acuerdo, o sea, habían prometido poner todo su empeño y lamentablemente sé que hubo elementos que obstaculizaron finalizar con un consenso. Yo demandaría a las autoridades informar de forma más minuciosa hasta dónde se llegó en estas negociaciones, cuáles fueron los elementos que obstaculizaron el llegar a este nuevo convenio. Pero también quisiera subrayar, además de lo que dijo Carlos Hernández, es necesario que el país estructure un plan integral de lucha contra la corrupción y un sistema de integridad que garantice el combate frontal a los actos ilícitos y permita acceso a la información pública, transparencia y una rendición efectiva de cuentas por parte de las autoridades. Yo estoy convencido de que es fundamental un cambio de conducta, no solamente en el ámbito estatal, sino también en el sector privado. Pero para eso, la construcción tiene que ser participativa. Yo hago un llamado aquí al presidente de la República, fundamentalmente para que junto a los entes controlores del Estado, frente a las instituciones operadoras de justicia, puedan convocar a un gran diálogo nacional en torno a este tema. Y que lo bueno que se ha venido haciendo en los últimos años, particularmente el fortalecimiento de estas unidades élites en contra de la corrupción, estos circuitos de juzgados y tribunales del ámbito de lucha contra los actos ilícitos, particularmente la corrupción, continúen vigentes. Pero para eso es necesario dar amplios espacios de participación. Nosotros resentimos el hecho de que todo este proceso de negociación de la MASI no haya contado con ni con la abeduría ciudadana, ni con la participación de ningún sector de la sociedad. Yo creo que se abre ahora la posibilidad para poder hacer un esfuerzo mayúsculo. Y finalizo diciendo de que si existe alguna posibilidad de retomar la negociación, es importante alentar a las partes para que lo hagan. Lamentablemente hoy han traicionado las dos partes al pueblo hondureño en el sentido de que teníamos el anhelo de poder ver concretizado este esquema de trabajo conjunto, robusto y mucho más efectivo, que tanto el titular de la OEA como el gobierno de la república había en su momento prometido. También, ya para finalizar, así como lo he manifestado, una última reacción ante el mismo comunicado que ellos han lanzado. Y es que menciona que es muy importante considerar elementos como las denuncias de algunos sectores sociales, económicos y políticos en Honduras, en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con la actuación de la misión. Ante esto, ¿quiénes pueden ser estos sectores? Mire, yo quisiera más bien que viniera el gobierno de la república y la OEA y en rendición de cuentas expresaran que si ese fue un elemento que obstaculizó al final de cuentas llegar a un acuerdo que nos lo expusiera minuciosamente. Yo creo que devienen obligados a señalar de manera mucho más precisa cuáles fueron esos inconvenientes para llegar al acuerdo final. Y reitero aquí, subrayo, es necesario avanzar hacia la formulación de un gran plan de sanidad de la anticorrupción y ojalá el gobierno de la república tome en cuenta la sugerencia de la sociedad civil. La participación ciudadana es fundamental, es fundamental. Muchas gracias. Omar Rivera con las primeras reacciones ante este comunicado que ha pues girado el gobierno de la república donde se anuncia que no se ha llegado a un acuerdo para renovar la Maxi. Gracias.